cubana tiene mucho poder sobre los civiles sobre los civiles y los someten y te someten y la gente no quiere estar en una cárcel de mínimos por cualquier 20 años 20 30 imagínate callar para decirte algo una historia yo regresé de rusia en el año 86 en el año 87 violaron a un joven que era estudiante de medicina ya tres tipos lo violaron el juicio fue público y la pena fue clara pena de muerte en la plaza en la plaza pública para que todo el mundo aprenda lo que se puede y lo que no se puede ahí le da miedo a la gente claro así que allá todavía es la pena de muerte si además está dentro de la constitución cubana la pena de muerte por un caso de violación traición a la patria violación y presión el tráfico de drogas no no pero te meten 25 años 25 años a pan y agua a pan y agua que yo no sé qué es lo que mejor que te pusiste no a ver la gente si lo reconoce pero generalmente lo reconocen después que fallecen si sí 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 yo creo que si usted cree que usted usted no ha sido valorado como lo que usted he tenido momentos de ser valorado y he tenido momentos de no ser valor por el animal por el medio la envidia el cliente envidia los conocimientos de otro color o porque no son ellos porque no yo tengo una frase mía que te voy a regalar la gente envidia hasta tu pobreza y tristemente es así y usted cree que algún día usted se entra en la condición vital porque a ti seguro que usted tenía sus años yo tengo 63 años 63 años no soy un bebé en los casos de la vida bueno a ver hasta el momento la salud me responde físicamente me siento bien todavía pero sé que voy en decadencia porque la regla de la vida a medida que pasa el tiempo uno va en decadencia por el precio así como te vayan de vallar a cuba si yo me regreso a cuba si la salud me da plata primero que sea la plata segundo si yo me regreso a cuba en la idea mía es regresar un tiempo a brasil y por qué a brasil porque a mí en brasil me fue muy bien y yo dejé buena amistad y en la universidad que trabaje fui muy muy considerado claro que tengo amigos quiero ir para que te voy a engañar y está bien y cuando usted pueda usted me dice y yo siento que usted Usted me lo da y no es que me lo dé, me va a dejar en el terminal y me va a ver montarme en el bus. Para que usted vea que yo no miento. Ya, profesor, ya, aquí a mañana. Profesor, mándenle un saludo a todos sus fans. Mis queridos y estimados amigos y conocidos, un abrazo a todos. Que Dios les dé mucha salud y mucha prosperidad. Amén. Amén a todos. Todo bien. Amén.